Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Nos dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que el saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz ¿Y dónde te escondes? Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas Quiero en tus manos abiertas Hoy tengo ganas de ti Se lamante conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Gracias por ver el video!